Me gusta este lugar, me gusta mi barrio y me gusta la plena Los pibes allá en la esquina, están como dibujados No le pagan su pecado, no le toco religión Y esperan la tardecita Y bajan a la placita, fuman y beben un poco Después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor Que no tuviste vos, que no, que no, vamos que no, que no Míralo, míralo Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas Entran y salen las penas de su niño corazón Y tienen la valentía de ganarse el día a día Aunque una noche sin luna se pierda su encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, que no, vamos que no Ay míralo, 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 míralo Regando el patio a manguera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Que llega otro nuevo año 2023 se espera De que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no, que no, como que no Míralo, míralo Para luciana en el cielo Otra de la narra y botoleo Tirale, canale Nacho Calviate Calviate No, no, eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Madero Si no es que anduvo en la mar Cantar de la tierra mía Ay, que echa flores Al Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Yo canto y no converso Claudio Diverso Toma Gracias por ver el video Gracias a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video